Hola hermosas, bienvenidas un día más a su canal Moda Mujer Les agradezco mucho por estar nuevamente aquí Hermosas, hoy preparé para ustedes estos outfits excelentes para nosotras las señoras Para vestir siempre muy modernas Hermosas, hoy les escogí estos outfits muy hermosos para señoras de 40, 50 y 60 años Es la edad en que nosotras las mujeres queremos vernos muy guapas, queremos sentirnos muy bien Destacar en cada ocasión, en cada lugar y en cada momento Todos estos outfits que hoy les presento aquí en este video Son muy dignos de nosotras las mujeres para sentirnos bien y vernos bien Es algo muy excelente, unos colores muy básicos y muy hermosos Un pantalón en color blanco es muy combinable con cualquier color de blusa Ya sea con una chaqueta de mezclilla como esta que están viendo aquí Ya sea con una blusa de color negro con blanco Ya sea con una blusa color coral como esta Es excelentes, muy excelentes combinaciones les presento el día de hoy hermosas Todos estos colores de blusa y chaqueta de mezclilla Están muy en tendencia para este 2023 Para que siempre estés muy bella y luzcas excelente En cualquier ocasión y en cualquier tiempo del año Este color rosita con un pantalón blanco es excelente combinación Todos estos outfits que hoy te presento aquí hermosa Son la tendencia del 2023 Para que siempre luzcas bella en el lugar donde te encuentres Bueno hermosa las dejo con este video Espero que les haya sido útil Si es así regálame un like Si es primera vez que miras mis videos te invito a suscribirte Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí Apoyándome en mi canal, dando like, comentando y compartiendo Gracias, saludos y bendiciones para todos Gracias, saludos y bendiciones para que no te pierdas de más Gracias, saludos y bendiciones para que no te pierdas de más